Hola a todos y todas, aquí es JuanolayTalks, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo Gamefly, lo está en japonés, que se llama Mickey, no me acuerdo, bueno Mickey no sé qué, Mickey Aventure, algo, en japonés, yo como este juego no lo jugué nunca, aunque he visto, pero ahora mismo no caigo en el nombre, no es ni Mickey Mania, que por cierto... Uy... Ay madre mía, bueno la gente habla... Cógelo Mickey, bueno espero que os guste... Espero que os guste, amigos y amigas de YouTube... Hola, hasta luego... Espero que os guste, bueno Mickey, Mickey... Hace... Pues no me acuerdo exactamente, hace tiempo también subí algo de Mickey, Castle of Illusion y World of Illusion, sobre todo World of Illusion, que pretendo a lo mejor hacer una serie de de él, con algún colega... Muerte... 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 Ha matado... Claro que no me acordaba, sabía como era el control, pero no me acordaba de... de... del manejo... de... del manejo... Lucky... Muchas gracias... Ahora... Obviamente esto se coge y... a Chaco... Merti... Vamos por aquí... Espero que os guste, amigos y amigas de YouTube... Espero que os guste... Aquí no llegaba... O si... Si llegaba... Que pasa que el teclado es muy troll... Por suerte no hay tiempo... Ah bueno, si hay tiempo... Vamos por arriba... Bueno, Mickey Mouse, amigos... ¿Puedo entrar? Si... Espero que os guste... No... Pequee... Siempre es bueno recordar estos juegos... Y además que se ve muy colorido... Llego aquí... Señor Mouse... No llega el señor Mouse aquí... Muerte Agárralo, señor ratón No lo coge Maldita sea, Mickey Al final me matará Ese bichito Hasta luego Otra vez me ha vuelto a trollear Ahora tengo que volver para atrás Para que aparezca la Vamos por aquí Dame energía Vamos a subir Vamos a subir Vamos, cuidado con la... Cuidado Muerte Muerte Lo preveía Que me hayan matado unas mariquitas Vergüenza ajena Paquete Cuando es muy paquete Me cago en... Muere Vamos por aquí, arriba Y me da Pero como me puedes dar Quiero vida Quiero vida Ala, que te lo has creído Lo que pasaba en la primera fase No puede ser tan manqueamiento No puede ser tan manco No puede ser tan manco Que recuerdo A ver Sube para arriba Matarte por la puerta La verdad es que no se para que es eso Va, 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 vale Va, 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 vale Sigamos con el Gameplay No sé si esto lo puedo coger Sí Ala Adiós, Pete Maldita mariquita Quiero coger eso No me vive Buah No me dan vida Como solo tiene tres golpetazos No puedo coger eso Buah Previa muerte Otra vez Vaya, hombre Ay, ay Que, 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 trolle Que, 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 trolle Que hace esa mariquita Ahora me ha matado una avispa Si no son mariquitas avispas Yo me niego No, no Yo sé que me han quedado mucho en los juegos Pero No No voy a decir Game Over No Por mis narices Me lo paso Paso por mis narices Yo cuando me pongo cabezota Me pongo cabezota Me lo tengo que pasar Sí o sí Tira para arriba Fuera Y bueno Y bueno, espero que os esté gustando Amigas y amigas de YouTube Vamos, vamos a pasar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos a superar Mickey Mouse Ahora me dan vida Cuando tengo todas Es que bonito Bueno, cuando tengo toda la vida Me dan vida Surrealista Los tomates Los tomates solo son para puntuación Hola Pete Adiós Pete Vuela por los aires Agárrate Miss Kay Bueno, no se agarra O nada Algo que me ahorro ¿Qué pasa mariquita? Agárralo y mándalo por los aires Sí, sí Me ha mandado a la Muere A la caete Voy por aquí Por aquí Gracias mariquita ¿Qué pasa abeja? Oh no No No, teclado troll Me cago en la Uy Hombre, no Al principio no A ver si Si le he saltado Joder Otra vez del principio Qué mierda Qué mierda macho Otra vez del principio Paso Me voy al grande y fuera Estadte quieto Leñe Muere Voy a coger esto A ir aquí A vispita A tomar por saco Bien Continuemos Mira que troll Son las mariquitas Primera pantalla pasada Por mis narices Tiene que pasarme esta pantalla Continuemos Y por aquí Moneda Tira Tira Monedas y monedas Y ya está Bueno Mamma mía Esto me acuerda Oh no Esto me recordaba World of Illusion Digo al World of Illusion Castle Me recordaba El Castle Of Illusion Bueno Muerte Oh no Ay Ay A ver La verdad Que el juego Se ve muy colorido Y tal Vale Estupendo Continuemos Oji O no Jefe Ha hecho pupita Jefe Si he saltado Pring A ver Si claro 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 Que me ha matado Le he saltado En la cabeza Pero me ha matado Si tu lo dices Paso Buah Jolín Que troleo Teclado A veces me tires Hasta las narices Muerte Que bien Y yo solo Con un golpe Claro Y yo solo con un golpe Pretendo pasarme El jefe final Con un golpe Claro Claro que si Me volverá a matar El fealdad Este Tengo que De mismo ¿Ves? Bueno Con un poquito Abasto Ya se que he palmao Como siempre Espero que os haya gustado De aquí Me despido Amigos y amigas Chao Amigos y amigas Amigos y amigas Mira